Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Lole, lole, lola Lole, lole, lola Lole, lole, lola Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Lole, lole, lola Tiene tanto que ofrecer Lole, lole, lola Lole, lole, lola Lolo, 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 l Es el sueño el motor Son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir La manera de vivir Este lugar Esta tierra Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer